Y antes de despedirnos les avisamos de que esta tarde se celebrará la sesión ordinaria del pleno del ayuntamiento de Calamocha. Será a las 7 de la tarde y podrán seguirlo en directo con nosotros. Además, como siempre, podrán escuchar las declaraciones de los portavoces municipales al finalizar la sesión. Como les decíamos, a partir de las 7 de la tarde, en directo, sesión ordinaria del pleno del ayuntamiento de Calamocha en Calamocha TV.